hola buenas tardes aquí qué tal bienvenidos a un nuevo blog bueno a ver estamos aquí haciendo deberes con pablo que es un poco paguete le cuesta ponerse horrores pero bueno hay que ponerse con ellos mañana tiene examen inglés y estamos repasando un repasando aquí el tema venga anda escribe 7 en con letras 7 venga que mientras que mientras preguntar el número ven ponle el número que mientras voy a contarles novedades que hay novedades mirar a quién tengo aquí a casca a mateo al señor casco al señor casco bueno mateo como veis ya se sienta súper bien que es uno de los avances del sistema a ver ponte a hacer lo que tienes que hacer que yo tengo que continuar a qué hora a qué hora comía el desayuno eso clock sí venga cuando desayuno a las 8 en punto escribe bueno pues nada os cuento mateo al final como veis le hemos puesto el casco para corregir la braquicefalia que tiene aquí atrás que tiene como planito y era moderada y leve plagiocefalia en el lado izquierdo entonces le pusimos el casco y empezó ayer a llevarlo bueno en estamos a día 20 a ver qué día estamos a día 24 de noviembre empezó ayer con empezó a llevar el casco y fue progresivo o sea primero se lo pusimos una hora se lo quitamos vimos a ver si tenía rojeces porque había que vigilar muy bien la piel y luego pues una vez que se lo quitábamos 10 minutos volvíamos a ponérselo y ya eran dos horas se lo volvíamos a quitar veíamos otra vez el color de la piel se había rojeces y desaparecían esas rojeces y luego ya volvíamos a ponérselo otras tres horas y así estuvimos todo el día no ha dormido con él va a dormir hoy por primera vez con el casco y también se los quitábamos a las lo quitábamos a la hora de comer igual que ahora todo se lo quitamos ahora solo a la hora de comer cuando va en el coche pablo puedes seguir haciendo los deberes no ahora te queda deja de incordiar por favor venga a las dos y media que es a la hora que comes las dos y media a ver cómo escribes a las dos y media que quieres tú la cámara pero no bueno entonces hoy ya lo ha llevado todo el día exceptuando las horas de comer que se lo quitamos el baño y ya está porque las siestas las ha hecho con el casco y hoy va a dormir con él así que veremos a ver qué tal más o menos son unos tres meses con él y debería de funcionar así que pablo cuidado veremos a ver qué tal y qué tal duerme hoy de momento lo lleva bien ahora veremos a ver qué tal duerme y nada y qué más os cuento qué más os cuento pues que esta tarde no estoy estudiando sigue venga a qué hora a qué hora te acuestas a las 9 escribe las 9 que esta tarde estoy yo con ellos el bebé solo es escribir pues venga escribe las 9 en punto que esta tarde estoy yo con los niños porque Dani tenía cosas que hacer así que me ha tocado a mí y nada hemos llegado del cole y ya nos hemos venido a casa porque está el día os lo voy a enseñar así está el día por la mañana nos hemos levantado bien pero luego se ha nublado y ya se ha quedado así toda la tarde mira allí está el valle de la cruz de los caídos no sé si apreciáis ahí la cruz y está como con niebla así que nada este es el panorama y también está mal ya está a ver has a shower ahora repítelo debajo ¿por qué? para ver qué tal te sale sin mirar es que es que eso no lo van a preguntar ya verás como te lo pregunten venga ahora falta escribir no des golpes ahí escribir los números los decimales ten 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 Bueno chicas, voy a ver si Se nos da bien Hacer un poquito de ejercicio Ya tenemos preparada aquí la colchoneta La esterilla Faltan las pesas Mateo está ahí en la hamaca Mirándonos Y a ver si Y ahí está Pablo Y a ver si nos deja hacer media horita de ejercicio Vamos a ver Un segundo entrenamiento que hacemos juntas En este programa que estamos haciendo De entrenamiento funcional Vamos a empezar con puentes elevados Y con push ups Y esa va a ser la primera rota Para los puentes elevados te doy la opción De hacernos con peso corporal O añade un piquetebel O algún tipo de peso que tengas Pero te digo que igual no son de una sola pierna Como vamos a hacer Son duros Sobre todo si los haces bien Como te enseño en los videos de instrucciones Y empezamos ya mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pero vamos a llevar ahora otra vela La vela esta la llevo para allí y ya está Bueno Situación actual Estoy calentándole a Pablo la cena Que es solomillo con patatas Y verduritas que ya lo tomamos nosotros Dani y yo ayer Así Ayer Antes de ayer Y nada Como veis estoy a medias Me he quedado a medias Tengo el pelo secándose con la toalla Y he podido ducharme a malas penas Estábamos haciendo ejercicio Y ya ha llegado mi madre de Asturias Y menos mal porque ya está cansado Lo que pasa que le quiero aguantar media horita más Para darle el biberón y ya que se vaya a dormir Así que aquí está Pegatinilla Y nada pues eso Que hemos podido terminar el ejercicio ¿Verdad Pablo? Sí Lo hemos terminado Me he duchado Y nada Le voy a poner ahora la cena a Pablo Porque a las 8 y 10 Me tengo que conectar por zoom Porque estoy haciendo un reto Luego os cuento más Para dejarlo todo apañado Antes de que empiece Me he apuntado a un reto Yo me apunto a todo lo que sale Y que veo que voy a poder Y nada Y hoy es como era el primer día Pues van a hacer un zoom Y nada Pero bueno Luego os explico mejor Voy a ponerle la cena a Pablo Y a prepararle el biberón a Mateo Y a recoger un poco el salón Que me ha quedado algo por ahí Y sobre todo secarme el pelo Porque ya mañana me lo alisaré Pero me lo tengo que secar Para irme a dormir Venga, Jesúsito De mi vida Eres niño Como yo Por eso te quiero tanto Y te da mi corazón Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro angelitos Guarda mi alma Bueno chicas Ya estoy preparada Pero me voy a quitar los cascos Porque si no No me oigo Ya estoy preparada aquí Para entrar en la reunión Me tienen que dar permiso Para acceder Pero vamos Que os quería contar En qué consiste Este es un reto Que ha iniciado Arroba La nutricionadora De siete días Para incorporar Hábitos ancestro modernos En nuestro día a día ¿Vale? Con nuestras circunstancias ¿No? Cada uno tiene las suyas Y entonces Hoy es el primer día Y hacen una videollamada Por meeting Para pues un poco Establecer un poco Los ritmos ¿No? Que cada uno puede llevar Con esos hábitos Porque hay gente Que trabajará Hay gente Que estará estudiando Hay gente ¿Sabes? Que cada uno Pues tendrá diversas cosas Y cómo cada persona Puede incorporar Esos hábitos Que se puede Porque si yo puedo Todo el mundo puede Cómo incorporar Esos hábitos En su día a día Así que nada Va a ser muy divertido Yo tengo ya Camino hecho Porque más o menos Son los que Yo hago todos los días Pero bueno Que me encanta A mí participar En estos retos Y dejar mi granito de arena ¿No? Con toda la comunidad Porque hay gente Que estará empezando Y seguro que le puede ayudar Bien ver a otras personas Hacer eso Así que nada Os dejo Que ya estamos Ya están todos ahí Con las cámaras Y voy a ello A las nueve Me iré a la cama Y a dormir Ya ha venido Dani Y está con Mateo Que le acaba de dar el biberón Y ya está durmiendo Y Pablo también Le he metido ya en la cama Así que Hasta mañana Y ya estáis Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, lo que habéis visto, he estado estudiando un buen rato Luego me he puesto a editar un Reels que quiero subir hoy Y ahora estoy desayunando, mirad Bueno, os lo voy a enseñar Estos son huevos, bacon Y me llevo acá Estamos haciendo el reto, como os dije ayer Hoy es el día 2 y tocaba desayunar esto Así que perfecto, porque es lo que yo suelo, desayunar Y nada, son unas 7 y media Está ya amaneciendo un poco Y dentro de un rato voy a despertar a los niños En cuanto termine de desayunar, bueno, a Pablo Porque le suelo dejar la ropa Él se viste, mientras yo le preparo el desayuno Y luego vemos el amanecer Porque ahora mismo todavía está empezando a clarear Pero no tiene intención todavía de salir el sol Así que nada, ese es el plan Y luego, hoy como no llueve vamos a ir andando al cole Cuando no llueve siempre vamos andando Y ha venido mi madre de Asturias, como os dije ayer Entonces vamos a pasar a buscarla Por donde se está quedando a dormir En un hostal Y se viene con nosotros al cole Así que Pablo se va a levantar súper contento Y nada, y luego pues vamos a ver a mi abuelo Que le vamos a dejar ahí en la cafetería Tomándose su desayuno Y luego pues le vamos a ver Que tengo muchísimas ganas de verle Porque ya Pues desde Cuando le vimos Hace ya meses Hace ya meses Así que bueno Que tengo muchas ganas de verlo Y de darle una chuchón Y nada Y seguiremos grabando el día Y de darle una chuchón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo volviendo a casa Que me toca tarde de estudio Y vengo del cole He salido hoy de la biblioteca He salido un pelín antes Para hacer mi media hora de grounding Que os lo dejo por aquí Que no lo he grabado Pero he grabado alguna historia Y ahora pues ya estoy Comida Y con mi paseo pospandrial Para llegar a los 2000 pasos Que ya no me queda nada En breves me avisará el reloj Y nada Y así ya me pongo a estudiar Con todo completo El grounding hecho El movimiento hecho Entrenamiento Entrené ayer Y horas de estudio Efectivas Guays Y nada Que hemos comido fuera hoy Hemos comido Con mi abuelo Con mi madre Y con una amiga de todos Mira No me está diciendo el reloj Pasos Llegado a mi objetivo Bueno pues eso Que hemos comido Hoy de menú Me he pedido unas patatas Con níscalo Que estaban Super buenas En mi paso de carbohidratos Pero lo he compensado Con este paseo Y así bajo El índice glucémico Porque los níscalos Están ahora de temporada Y es que están De vicios Son de aquí De la sierra Y Y nada Mirad Estalla Allí el sol A punto de meterse Bueno está Todavía le queda un poquito Pero está la nube Y voy a aprovechar A ver el atardecer Desde la terraza Que es lo único Que me falta De mis hábitos Indispensables Diarios Y Y nada Que he comido De primero Paratas con níscalos Y de segundo Presa Presa ibérica Al teriyaki Yo no sé lo que será eso Ay mirad Que solecito Que rico Que rico Bueno Pues eso Que Hemos comido Luego hemos ido al colegio A buscar a Pablo Y luego he vuelto a casa Así que Es genial Ahora ya Me puedo poner a estudiar Sentada Otro ratito más Hola chicas ¿Qué tal? Estoy aquí estudiando Pero No me estoy concentrando Nada Pero nada De nada No sé Si dejarlo Es que Hoy me levanté Demasiado pronto Levantarme a las tres y media Tiene que conllevar Una pequeña Si está en mediodía Y como hemos comido fuera Pues no ha habido tiempo Y la verdad Y la verdad es que A ver No tengo sueño como tal Pero No me consigo Concentrar Así que nada Venía a contaros Que no siempre es todo De color de rosas Que Que hay veces que Que surgen cosas O no te encuentras Al cien por cien Para hacer una tarea Y nada Y aquí estoy con el fleso Encima Es que Encima eso Que aunque lo pongo Mirando para allá Esa luz me No No me gusta Y es que me quedé sin velas Tengo que Encontrar Un sitio O pedirlas por internet Pero A mansalva Porque es que He visto que gasto Más o menos Un candelabro Cada dos días Entonces Necesito un sitio Donde Las hagan De venta al por mayor O Algo así Así que nada Eso os cuento Que nada Ya está anocheciendo Yo creo que voy a A dejar el vlog aquí A despedirlo Vamos Porque Si no yo creo que A lo mejor se puede hacer Un poco largo Así que Nada Voy a ver si vienen Mis amorcitos Cuando vengan Pues Veré Si me he conseguido Concentrar un poco más Pues sigo Y si no Pues a disfrutar de la familia Que también es un buen plan Espero que os haya gustado No os olvidéis Suscribir al canal Que es gratuito Darle like Si os ha gustado el vídeo Y darle a la campanita Si no queréis perderos El siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!